Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube en esta ocasión para hablar un poco de los que nos dejaron los partidos de ida de la ronda hexagonal, los playoffs que arrancaron el día de ayer. De hecho, los tres partidos se realizaron el día domingo. Tres equipos lograron victoria, los tres en condición de visitante, hablando precisamente de los tres favoritos, tanto Real Estelí, Sonotillo Fútbol Club y la Unan Managua. Nos sorprende un poco el resultado del Tren del Norte. Esperábamos, o por lo menos yo esperaba que fuera un poco más apabullante. Sin embargo, no fue así. PSG del Fénix hizo su trabajo en casa, lo hizo muy bien, se paró de gran manera que terminó cayendo 1-2, ilusionándose, llegando a tener la fe, la aspiración de que podría conseguir un resultado positivo ahí en el estadio Independencia que le permita clasificarse a las semifinales, algo que sería histórico por el club ribense y sería la gran revelación, sin duda alguna, de este torneo de apertura de la máxima categoría. Otros resultados que se dieron, que también sorprenden, pero para mal, es el de la Pedro Joaquín, que terminó cayendo 1-6. Un marcador muy amplio, un marcador que no se esperaba nadie absolutamente, más que el equipo universitario, el múltiple campeón, el equipo que por historia es el mejor del fútbol nicaragüense, Luznan Managua, que terminó siendo un solo equipo contundente, un rival inasequible, un rival que no tiene competencia, por lo menos para el equipo de la Pedro Joaquín. Esto en el partido de ida, en este compromiso que se realizó en el estadio olímpico del IND. Y en otra serie muy equilibrada, o por lo menos así lo fue, así lo queríamos ver, y así ha sido, a su motivo el Fútbol Club terminó venciendo en el estadio Cacique Diriangén al equipo de Diriamba. Lo hizo con un marcador de 0-2, importante victoria, importante triunfo, que les permite sacar una considerable ventaja. Y así, estos tres equipos, los tres favoritos, los tres mejores de la tabla de posición, tienen prácticamente comprado medio boleto para estar en semifinales, por no decir que ya estarían casi, casi virtualmente clasificados. Bueno, de hecho la UNAM ya está en semifinales, será muy imposible el creer de que el equipo de las Águilas de Matiara, el equipo de la Pedro Joaquín, va a terminar remontando este marcador. Y que va a ver uno de los equipos como PSG, el Fénix o el mismo Diriangén, sacar un resultado que le permita dejar fuera al equipo universitario. Eso es muy complicado, se tendrían que dar muchos milagros prácticamente, algo que no lo vemos muy viable. Sin embargo, eliminatoria abierta en el Somotillo o Diriangén, partidazo el que se va a realizar en el campo Santa Teresa en este partido de vuelta. Otro partidazo, en teoría, aunque en el papel todos consideramos, o por lo menos yo recalco. Creo que el PSG no va a poder hacer el mismo partido o un partido decoroso como el que terminó realizando en la ida y que el Real Esteli lo va a terminar goleando. Y a ver qué puede protagonizar, qué puede proponer la Pedro Joaquín en su visita al Estadio Nacional cuando frente a la UNAM Managua. Prácticamente tendríamos a tres equipos clasificados, los tres equipos que consiguieron victoria estarían en las semifinales. ¿Y quién será el cuarto invitado? Es ahí la pregunta, la curiosidad que nos ha dejado esta última jornada. De momento, es el Fénix. De momento, por la diferencia de goles. Vamos a ver si Diriangén logra conseguir victoria en su visita a Chinandega, precisamente al campo de los sueños, al campo Santa Teresa. Bueno, si este video lo has visto completo, si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Apóyanos de esta manera. Pronto estamos cerca de llegar a los mil suscriptores. Y tu suscripción, tu like, no sería de mucha ayuda. Así que hasta luego. Estaremos comentando y hablando de los otros resultados que se den en el partido de vuelta. Hasta la próxima.